Salgo de mi mundo para salvar el tuyo Hagamos el amor matando el orgullo Hasta el final, güera, eso es real Somos tan parecidos que el mundo nos da igual No hay nada que pensar después de follar Nos gustamos más, total, eres tan especial Como decirte que eres mi tema principal En cada conversación social Vamos, toma mi mano, crucemos el portal Olvídate de todo lo material Que lo que me atrae es tu nivel intelectual Los dos sabemos perfectamente que eso no es temporal Yo pongo la piel, tú ven y pon la tinta vegetal Cambiaste mi manera de pensar de manera radical Somos tan buenos poniendo nuestros nombres en cada mural Que podríamos hacer un documental convencional Sé que a veces me porto algo mal Pero descuida te traigo mi manual Me emputo cuando te hablan y me pongo como una bestia por usar Admiro como me atrae la calma dándome tranquilidad En las clases me pidieron que hable sobre la felicidad Hablé de ti y aprobé el parcial Mi PC te puso favorita ya que tú ocupas todo mi historial Este incorregible se volvió amable Y es probable que tú seas la culpable Ya que es muy notable tu divina esencia vital Como el agua potable Que fluye por mis venas ¿Sabes? Te has convertido en la persona más importante de mi vida Y pase lo que pase estaré contigo Hey yo Me vuelves tan loco de amor que Solo quería decirte unas cuantas palabritas en este tema Ay estoy debajo del efecto de tu sonrisa Mi droga perfecta es cuando me miras y me hipnotizas Indagas todo de mi empezando a quitarme la camisa Viajamos a la luna sin permiso de la NASA Un beso tuyo bajo la lluvia arriba en la terraza Te conozco bien como para saber cuando algo malo a ti te pasa Adicto al tocar tu piel Entender tus miedos y tu silencio es otro nivel Me cuesta tanto pero lo intento Sé que tú también No te darás por vencida ante los obstáculos que se nos prepararán mañana Me quedo porque me has demostrado que eres más de lo que yo esperaba Y así es como te conocí Tan tú robando sonrisas conquistando miradas Lo que amo de todo mi día Y disfrutar tu fiel compañía le das ritmo a mi melodía Me vacilan tus ocurrencias y también esas tonterías Que salen de la nada pero al final hago que tú te rías Tus conversaciones largas las combino con mis cervezas tan frías Me encanta verte dormida es donde sin darte cuenta me das vida Odio tu partida las veces que no te tengo Y cuando te enfadas pues ni me miras Rayos no entiendo que me está pasando Al parecer me andas cruzando más de la cuenta ¿Quién diría que tanto te pienso desde que me acuesto hasta cuando me levanto? Te quiero así toda angelical apostando tu cielo por este mismísimo diablo Hice un recordatorio con buena dedicatoria Para que se haga notorio cuando esté en tu memoria Y en mi dormitorio tienes toda tu mismísima gloria Es un interrogatorio saber cuál es tu historia Me tienes como un conejo Comiendo de tu zanahoria Enigma record With music Smoke Bang B ¡Suscríbete al canal!